Y regresamos con más de MMA en Multimedios Deportes y como todos los domingos te invitamos a formar parte del mejor equipo La Fábrica de Campeones Olimpo Academy donde tus niños, niñas, jóvenes y adultos a partir de los tres años de edad pueden venir a practicar cualquiera de nuestras disciplinas que van desde el taekwondo, box, jiu-jitsu brasileño y artes marciales mixtas todo esto lo puedes encontrar en cualquiera de nuestras sucursales que están en todo el estado de Nuevo León y también tenemos en Coahuila 25 sucursales que puedes encontrar direcciones de horarios y promociones en nuestra página www.olimpoacademy.com o en cualquiera de nuestros Facebook Olimpo Academy Habla y di que nos viste en MMA en Multimedios Deportes y te vamos a dar tu primer mensualidad completamente gratis solo con decir que nos viste en este programa, en el mejor programa de artes marciales mixtas no hay excusas, entró el año nuevo, vienen los propósitos, tienes que practicar un deporte, hazlo con las artes marciales en Olimpo Academy